Hola buenas amigos, el día de hoy les traigo un video nuevo, y cuando digo nuevo es que nunca lo había traído antes. Esta vez les vengo con un top para juegos de computadora. Cabe recalcar que no están ordenados de mejor a peor, o de peor a mejor, pero los números están porque sí, para que no se pierdan. Los requisitos no son tantos, pero sí, necesitan tener una PC ahí más o menos para 3 de 5 de estos juegos, en fin. Dejo que el video corra, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, se puede jugar con canciones que tú descargues, solamente debes de buscar bien donde está guardado, porque este tiene su propio sistema de carpetas, y debes de saberte la dirección de ruta de memoria para poder ponerte a buscar. En pen, audio surf, pero en el puesto 5. Hemos llegado a terreno peligroso, así es, estamos hablando de Muse Dash, o Muse Dash para los compas. En este juego hay mayormente chicas que tienen que combatir contra enemigos al ritmo de la música. Los controles son fáciles, solamente tienes que usar las teclas direccionales para poder hacer lo que tengas que hacer. Ya sabes, arriba, abajo, izquierda y derecha. Este juego no tuve la oportunidad de probarlo, si no, les estuviera enseñando un gameplay de mí mismo, pero no tengo Wi-Fi. Yo no voy a gastar mis datos en eso. No, 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 eso ni en pedo. En fin, Muse Dash en el puesto número 4. No, 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 no. Uff, amigo, esta vez estamos frente a una obra maestra. Un videojuego hecho solo en dos días, loco, 48 horas para una, no sé, una competencia de Game Maker. Este juego fue hecho por jugadores de Geometry Dash, así es, la mayoría son jugadores de Geometry Dash. Algunos ya se han retirado de esos. Nuestra misión es matar a las menos personas posibles al ritmo de la música. Aunque no se los dije, este coso dispara el ritmo de la música matando a las otras personas inocentes que por alguna razón están dentro de este calabozo también. Pero en fin, eso lo hizo el programador, director o diseño del nivel. En fin. Goals Grove en el puesto número 3. Amigo, ¿quién no conoce este juego? Bueno, tal vez tú que estás buscando juegos rítmicos y no te has descargado este. Ojo que pesa casi un giga, pero la diversión nos falta. Es un juego con modo historia, modo en línea y también puedes jugar, rejugar los niveles que ya has jugado en el modo historia. Pero también hay un modo desafío, que hay más niveles nuevos, aunque pueden aparecer los mismos niveles que ya has jugado. Es de compra y para tener el modo en línea tienes que comprar el juego oficialmente. Pero bueno, You Save and Beat en el puesto número 2. Y mira con qué llegamos al final, ¿eh? ¿Pensaste que no iba a estar? Pues mira que no. De esto es que se trata principalmente mi canal. Geometry Dash es un juego de plataformas, pues, inspirado de los juegos rítmicos. El cual puedes construir tus propios niveles, subirlos en línea para que los demás lo jueguen. O simplemente puedes ser un jugador normal y jugar los niveles que hay, los niveles oficiales. Algún reto que haya por ahí que te guste, no sé. De eso se trata Geometry Dash. Bueno, ya con esto finalizamos el tab. No hay mucho misterio en Geometry Dash. Solamente hay retos difíciles, fáciles y ejesos. Y tú te los pasas con un solo clic. Ya sea con un toque del teclado o con lo que sea que tengas en mano. Geometry Dash en el puesto número 1. Y con esto finalizamos el top. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Esta es mi primera vez haciendo un top. Espero que les haya gustado. No creo que vuelva a serlo porque no conozco muchos juegos rítmicos recomendables según mi punto de vista. Porque los que les dejé ver ahora son un poco pasables por el rendimiento de tu PC. Aunque como dije antes, deberías de tener una PC más o menos para poderlos correr todos. Pero hay algunos que no necesitan de muchas cosas como lo es Geometry Dash y esas cositas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y si les quiere, me se despide. ¡Suscríbete al canal!